La denuncia del jefe de servicio de ortopedia del hospital Salvador Begottier fue contundente contra Senasa. Tengo aproximadamente cuatro semanas que vengo confrontando unos inconvenientes con el Seguro Nacional de Salud, donde nosotros prescribimos un implante y ellos reenvían al paciente y le ponen otro implante, que supuestamente dicen ellos que es de más bajos costos, pero es de peor calidad. Y esta fue la reacción de la directora del Seguro Nacional de Salud. Mire, de lo que se trata es de que el gasto en salud todos los días aumenta porque todos los días vienen procedimientos y elementos nuevos para contribuir con la salud de la gente, pero recuerden que nosotros tenemos que contener el gasto financiero y no podemos permitir ni podemos a veces cumplir con que cada vez que un especialista determinado quiera determinado prótesis ha sido determinado elemento para un tratamiento cuando existen en el mercado de buena calidad y a buen precio. La doctora Mercedes Rodríguez insiste en que hay que reducir costos en estos procedimientos, pero manteniendo la calidad de vida de los usuarios. Pero la directora del Senasa dice estar abierta al diálogo con los ortopedas en torno a la calidad y el precio de las prótesis que necesita a los afiliados a la aseguradora estatal. Otras veces hemos discutido con los ortopedas esta situación. Los equipos de osteosíntesis, la mayoría son muy costosos. Nosotros como quiera queremos garantizar la calidad de la atención al paciente, pero tenemos también que manejar la disminución de los costos. La funcionaria encabezó junto al ministro de Salud y otros funcionarios del sector el seminario internacional Experiencia de los Seguros Públicos en la Atención Primaria en Salud. Para Noticentro, Martina Espinal.